¿Qué pasa extremos? Bienvenidos a un nuevo video Estoy acá pensando que juego a grabar ya que me digan en los comentarios que juego quieren ver en el canal voy a poner una encuesta a ver en el video para que voten a que juego quieren que grabe entre ellos voy a elegir al más votado dejen un me gusta y compártelo con amigos así que más gente se entera en mi canal se suscribe se los agradece mucho chao ÚLTIMO MOMENTO se me ha olvidado una cosa suba y activa la campanita para no perderte ningún video es que a veces YouTube es muy troll y no te notifica nada así que hay que estar muy atentos a eso adiós que nos vemos en el próximo video